¡Gracias! ¡Ay, no, no! ¡Alegran sus corazones! ¡Ay, la, 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 la! Tengo una tierra enGroupes y mandando maritos, ¡gores! ¡Ay, la, 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 la! ¡Un vela premier para Amazí! ¡Alegran sus corazones! Ay, sí, sí, soy un pobre rote rico, sí Ay, no, no, que me jodan así quedan Ay, sí, en mi caballo caído, sí Ay, no, no, atravesando veredas Ay, la, 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 la Si hay un pobre rote rico, sí, que me jodan así quedan Ay, la, 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 la En mi caballo caído, sí, ay, no, atravesando veredas Ay, no, atravesando veredas Ay, sí, sí, tubo de lo que te dije sí Ay, no, no, que te acudas tus botines Ay, sí, sí, pa' que saltos a bailar, sí Ay, no, no, de resuelta los camponines Ay, la, 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 la Tzubo de lo que te dije sí Efra, cup Midwest, ay, la, 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 la Nurio caído bebé ¡Suscríbete al canal!